¡Ey! ¿Qué? Pasaste a hablar ya, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo vlog Y bueno, ¿por qué estoy haciendo un vlog? Pues básicamente porque volvemos Volvemos aquí al canal a tope Con vídeo diario, bueno, se intentará Se intentará el tema del vídeo diario Y bueno, porque he estado estas semanas sin subir vídeo ¿Cuánto llevo? Pedí el cable, a ver, a ver, a ver Tres semanas, ¿no? ¿Tres semanas? Creo que no ha llegado tres semanas sin subir vídeo O sea, han sido dos y pico Dos largas ¿Por qué? Básicamente me empezó la capturadora Que la tengo aquí, la voy a enseñar, mi gran capturadora Ha durado su tiempo, ¿no? Ha durado tres años Pero la verdad es que el último año y medio, diría Ha estado bastante chunga, ¿no? Es la Vermedia Game Capture HD2 Puedes leer por ahí el nombre Y... ha muerto, ha muerto Ya es que esto no valía Ya es que no me grababa ningún vídeo El último vídeo que intenté grabar Fue el último episodio de modo carrera del Madrid De la primera temporada Que es que encima Un vídeo sin importancia, ¿eh? Un vídeo sin importancia, sí Sobre todo Madre mía Ya veréis ese vídeo De hecho, esto creo que lo voy a subir el lunes Y me gustaría subir eso hoy mismo Porque es que El episodio está terminado Entonces Sería esperar una semana Para enseñaros que el episodio está terminado Y tendríamos que esperar una segunda semana Para empezar ya la segunda temporada Y no quiero aplazarlo tanto Así que si no subo hoy lunes Seguramente martes Eh... mañana Subo dos Eh... El final del Mundo Carrera de Madrid Y el Leicester Y... Y la Superliga Europea Madre mía Madre mía Por favor, qué locura Para volver Madre mía Eh... Bueno, básicamente Fue ese vídeo No sé si lo grabé cuatro o cinco veces Y... El capturador la pasaba, ¿no? Eh... A ver, grabé una vez Y ya a partir de ahí Fui haciendo resúmenes, ¿no? Y... Y es que no Que no había manera Que no grababa nada Y me compré la vermedia LGP Lite Eh... Que está ahí Que no la puedo enseñar Porque está enchufada Eh... Y nada Pues ahí está, ¿no? Ahí está, sí Ahí está Nada, muy bien Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien Una capturadora nueva He tenido que soltar aquí Los billetes Porque a mí no... A mí no me regalan nada, ¿eh? A mí de momento No me han regalado nada Que a vermedia A vermedia Es la segunda capturadora Que os compro, ¿eh? Que no pasa nada Si la tercera me la regaláis Que espero que no haga falta tercera Pero bueno Si cae Pues cae, ¿no? Eh... Ya sabéis Esparmeada a vermedia, tío En Twitter Bueno Tengo a vermedia LGP Lite Y el micrófono Pues es el mismo, ¿vale? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que me hacía falta un cable Para el micrófono Porque mi micrófono De hecho tengo el cable aquí Tengo el cable aquí Ojo, madre Madre mía Que le ha dado el cable Este hombre aquí Bueno A ver Os enseño, ¿vale? No hace falta que entendáis mucho A ver Este micrófono Estáis viendo aquí Esto de aquí Este de aquí Es la entrada de audio Que va al micrófono, ¿vale? Y esto de aquí Iba directamente a la capturadora Y entonces Junto al gameplay Grababa ya mi audio ¿No? De mi micrófono Vale Mi ordenador Este que está aquí Grabando su camarita y todo Eh... No tenía esta entrada Bueno Si tenía esta entrada Pero no servía para micrófono Solo servía para auricular Entonces Me hacía falta un cable Igual que ese, ¿no? Con eso gris Pero por el otro lado Un USB, ¿no? Ya lo tengo aquí Ya está su USB aquí enchufado Ya estáis escuchándome aquí Desde el ordenador Y esto, la verdad Está bastante bien Está bastante bien Era un paso que tenía que dar En algún momento Y bueno Lo he dado ya, ¿no? Por suerte El cable ha llegado hoy 20 de febrero Lo pedí el 7 Y... Y la fecha prevista de llegada Era el 7 de marzo Era un mes Suerte tenido Que me ha llegado el día 20 Es que de hecho De hecho Hoy Hoy Os juro que esta mañana Me he metido a mirar Como iba el pedido y todo eso Y me seguía poniendo Fecha prevista el 7 de marzo Y es que me ha llegado el pedido Aquí a mi casa Y me he metido a mirarlo Y seguía poniendo fecha prevista El 7 de marzo, tío Pero bueno Me ha llegado hoy 20 de febrero Así que sin problemas Ya tengo aquí el cable Ya puedo grabar con el micrófono Desde aquí Esto me va Me va a facilitar bastantes cosas También juegos de móvil, ¿no? El Football Manager Pues ahora Con el micrófono aquí La verdad es que me quita mucho trabajo Y... Y puede que lo suba Puede que lo suba Si sabéis alguno Algún programa Para grabar los juegos de Android Me podéis dejar en comentarios, ¿eh? Porque es que Madre mía Váyatela, váyatela Lo intentaré grabar con este Con el OBS Con el que estoy grabando esto ahora mismo Pero bueno Ya veremos En fin Que está todo bien Ahora está todo muy bien Ahora Y además Con esta capturadora No lo he dicho Voy a poder hacer directos Sin necesidad de la Play, ¿vale? El directo de ese mierdecilla Que tiene la Play Podré hacer directos Como me dé la mía de ganas Vaya Y sin necesidad Que sea en Play 4 Puede ser en Play 3 Que sinceramente Tengo ganas de hacer alguno Pero hay Hay un pero Hay un pero En todo esto Que no he comentado Sí, hay un pero Es un poco Un poco grande el pero El careto El careto No lo vais a ver más Al menos No durante un tiempo ¿Por qué? Os preguntaréis Porque a ver Claro Ahora la capturadora esta La vermedia Game Capture HD2 La antigua Era independiente Y me grababa ya misma Los vídeos ahí A lo suyo Pero claro La EGP La EGP LGP La LGP Light Joder Me ha costado, eh Va al ordenador Quiere decir esto Que Lo que graba el vídeo Realmente es el ordenador ¿Dónde está el problema? Ya lo he intentado Eso lo aseguro Lo he intentado Y no hay manera Lógicamente la cámara La grabo con el ordenador también ¿Qué pasa si juntas las dos cosas? ¡Pum! Que explota Y que no se puede grabar No puedo grabarlo Se la guía muchísimo Es que no se puede ver No se puede ver ¿Cuál es la solución? Pues quitar la cámara Quitar la cámara Y comprarme una cámara independiente ¿Vale? Antes tenía capturadora independiente Ahora me va a hacer falta Una cámara independiente No sé que sale más caro No, no lo sé Yo creo que la capturadora La capturadora fue a un 120€ Una cámara No sé cuánto me puede costar una cámara Tampoco he estado mirando Porque ahora mismo Yo creo que ya he hecho Un desembolso importante Con la capturadora Y el cable Bueno, el cable no ha sido muy caro Pero con la capturadora sí Creo que ya he hecho Un desembolso importante Gran parte de lo que me ha costado La capturadora Lo he pagado con YouTube Lo digo No me voy a esconder No voy a engañaros Gran parte de la capturadora No toda No toda Ni mucho menos Pero gran parte de la capturadora La he pagado con lo que he ganado con YouTube Que es poco Y... Y tampoco Como que no me he dado para pagarla entera Bueno Y... Y no quiero hacer un desembolso Ahora mismo no... No me apetece hacer otro desembolso Ahí en una cámara No Vamos a relajarnos ¿Vale? Estoy reutilizando el micrófono Aunque realmente el micrófono Es un micrófono bueno ¿Vale? El micrófono no... A ver Es la hostia Pero no es un mal micrófono ¿Vale? No es un mal micrófono Y no tenía necesidad de comprarme otro Cuando simplemente Comprando un cable Pues podía Podía hacer aquí el apaño ¿No? En fin Que... No va a haber vídeos con mi cámara Como digo No puedo grabar gameplay y cámara Al mismo tiempo como hacía antes Antes iba Eran dos vídeos independientes Ahora si lo grabase Sería un vídeo solo Pero Es que el ordenador El ordenador no me tira Es que me ha laggeado Balagueado Hombre también es otra opción Comprar un ordenador mejor Pero Eso está descartado ¿Vale? Eso está totalmente descartado Este no tiene ni un año creo Así que está descartado Eso de comprar un ordenador mejor Así que nada De momento pues estaremos Y la cámara Algunos vídeos No es que algunos vídeos No sé qué deciros Sinceramente A lo mejor para 10-11 Sigo que os puedo poner la cámara Por ahí Por algún lado Pero... Está complicado el tema Está complicado el tema Para modo carrera Ya os digo que no Y bueno Para alguna Para alguna cosilla Por ahí Sí que a lo mejor Puedo ponerla En fin No tengo nada más Que comentar Sí que tengo ganas De subir un juego de móvil Tío Tengo muchísimas ganas De subir Un juego de móvil Aparte de Football Manager Mobile 2017 Que está ahí pendiente Online Soccer Manager Es la hostia Llevo años jugándolo Y nunca lo he subido al canal Quiero subir una serie de ese juego ¿Vale? Quiero subir una serie de ese juego Porque si no os va a gustar Y porque vais a poder jugar conmigo A ese juego ¿Vale? Algún día Sí, sí, sí Bueno También puedo subir Clash Royale ¿No? Al canal secundario Llevo desde que salió jugando Pero no lo he subido aún Quiero... Dejadme en comentarios Una aplicación para grabar juegos de Android Tío Porque la que tengo es una mierda Y... Y... A lo mejor con un emulador de ese PC Se puede hacer algo por ahí Ya, ya, ya Le voy a echar yo un ojo a eso Y veremos que tal sale En fin Espero que os haya gustado este vídeo No me enrollo más Que ya me he enrollado bastante Y... Nada Volvemos Volvemos aquí a la actividad del canal Estos días pues habéis tenido directos ¿No? Y todo eso El rincón de Spectre ¿No? Esa serie que me he inventado aquí Para... Para charlar con vosotros Básicamente para echar El rato ¿No? Ya que no podía subir vídeos Y podía hacer esos directos Por lo menos que tuvieseis algo ¿No? Mientras me llegaba Cable que ha llegado antes de lo esperado En fin Estoy alargando esto Para que llegue a 10 minutos Lo sabéis, ¿no? ¿No? ¿No lo sabéis? Pues os lo digo Mira, mira 9.57 9.58 9.59 Y nos vemos Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!